La versión 1.2 de Reverse 1999 ya se encuentra en su segunda etapa y con ello ya tenemos el banner de las siguientes 6 estrellas que venía en esta versión luego de Tooth Fairy, que por cierto pueden ver que en efecto la logré sacar, ahí fue una victoria para mi. Y bueno pues estamos aquí para hablar como digo de la nueva personaje vaya que ha salido, la nueva arcanista, arcana que tenemos actualmente en banner que sería Jessica, que es quien ven aquí mismo. Y pues bueno como siempre vamos a estar haciendo el video hablando de sus habilidades, lo que es su ultimate, sus dos skills, sus dos cartas, también como sería si conseguimos copias de ella y también las ascensiones que tiene. Y como siempre pues vamos a usar el excel que estoy haciendo para pues tener las habilidades en español, que sería pues este de aquí y podemos ver que es 6 estrellas, su poder es de tipo planta y su tipo de daño es de daño de realidad. Sus dos cartas hacen daño puro, es de ataque en todas sus estrellas, la primera carta hace daño a un objetivo, haciendo un 180% de daño de realidad y si el objetivo sufre de veneno hace otro 40% de daño de realidad y por cada acumulación adicional de veneno hace 20% extra de daño de realidad hasta un máximo de 40%. Esto de veneno es básicamente un daño corrosivo, que de hecho veo que olvidé colocar aquí la explicación de esto, bueno luego lo coloco, pero básicamente cada turno va a estar recibiendo el enemigo un 30% de daño de veneno, ese daño corrosivo, cada vez que pasen los turnos, siempre y cuando se mantenga el efecto en el enemigo. Y bueno, a dos estrellas esta carta hace 270% de daño de realidad, aumenta en 60% lo que es el daño de realidad cuando el objetivo tiene el debuff de veneno y por cada acumulación en lugar de 20% pues pasa a 30% hasta un máximo de 60%. A tres estrellas el daño normal de la carta es de 450% de daño de realidad, el daño que hace si el enemigo tiene veneno pues es de 100% de daño de realidad y cada acumulación extra hace 50% más de daño hasta un máximo de 100%. Podemos ver que sacaríamos mucho provecho si usamos la carta a tres estrellas, hace muchísimo daño, pero eso requiere que el enemigo tenga ese debuff vaya de que tenga el efecto de veneno puesto. Su segunda carta hace un ataque masivo, o sea que ataca a varios enemigos, en este caso hace un 135% de daño de realidad a dos enemigos, si el objetivo tiene debuff, este ataque realiza un 30% más de daño de realidad. Con debuff nos referimos a efectos negativos, efectos de control o stats bajados, ya sea, no sé, defensa reducida, ataque reducido, esos son los stats down que se refiere. Bueno, esos serían los efectos que nos referimos cuando hablamos de debuff. A dos estrellas esta carta pasa de 135% a 200% de daño de realidad y un 45% si es que el objetivo tiene debuff. Y a tres estrellas hacemos 335% de daño de realidad y si el objetivo tiene debuff puestos pues entonces estamos haciendo un 35% más de daño. Ya con esto podemos ir viendo que si el enemigo está teniendo algún efecto negativo pues estamos aprovechando para hacer mucho más daño. Así que ya podemos ver más o menos cómo va encaminada en cuanto a los equipos, que requeriremos llevar aliados que apliquen efectos negativos a los enemigos. Que de por sí ella, Jessica, los va a aplicar, pero ya vamos a hablar de cómo los aplica. Por ahora pasamos a su ultimate que es de daño masivo, ataque masivo, realizando un 350% de daño de realidad e inflige veneno a todos los enemigos por dos turnos. O sea que el ataque va para todos y les va a aplicar el veneno. Y aquí pues viene una de las formas en las cuales aplicamos efectos negativos con el ultimate. Este veneno va a estar por dos turnos. Luego pasamos a sus ascensiones que son lo que va a ayudar a que mejoremos el DPS de Jessica. Especialmente el primer Inheritance, porque en el primer Inheritance o la primera Ascensión, cuando ataca a un enemigo con veneno, el daño realizado que hace Jessica incrementa en 20%. Al inicio de la batalla y una vez cada tres turnos, o sea el turno 1, el turno 3, el turno 6, 9, 12, 15 y así. Bueno, depende de qué tan larga sea la batalla. Va a infligir veneno a todos los enemigos por dos turnos. O sea que de forma pasiva, si tenemos el primer Inheritance, vamos a estar aplicando veneno y no vamos a depender tanto de utilizar el ultimate. Pero de todas formas, si llevamos a algún personaje que aplique pues estos efectos, mucho que mejor. Y les voy a hablar de algunos personajes que lo aplican. Y bueno, pues lo aplica por dos turnos e infringe un 30% de daño Genesis al final de cada turno. Así que bueno, es otro daño pasivo que va a estar aplicando. Por cierto, el daño Genesis, estamos hablando que es un daño plano. No es daño de tipo realidad, ni de tipo mental, es un daño más plano. Con su segundo Inheritance, pues tenemos que incrementa el daño que Jessica hace en 8%. Este efecto se aplica cuando entra en batalla. Luego tenemos el tercer Inheritance que dice que luego de atacar a enemigos que no tengan el efecto veneno, entonces va a aplicar el efecto veneno por dos turnos y va a infligir un 30% de daño Genesis al final de cada turno. O sea, uno extra al que tenemos aquí. Bueno, creo que sería lo mismo realmente, pero bueno. Eso se refiere, cuando los enemigos no tengan veneno, pues entonces después de atacar a ese enemigo se le va a aplicar un efecto de veneno. Que va a aplicar este daño de Genesis. Así que ya con el tercer Inheritance, la tercera sanción, ya Jessica, solamente ella, ya puede solventarse bastante bien. Pero aún así requeriremos de tener un equipo centrado en ella. Ahora pasamos a las copias. Tenemos que la primera copia mejora el Ultimate de Jessica, haciendo que haga un 425% de daño en realidad. Que recuerden, el base, sin ninguna copia, es de 350. Así que la primera copia mejora más o menos. Yo diría que para menos el daño con el Ultimate sí que valdría un poco la pena sacar un dupecito. Pero bueno, ya depende de cada quien. Estamos hablando de un 75% de aumento. Ya si tenemos la segunda copia, lo que hace aquí es extender la duración del veneno de su Insight 1 a un turno más. O sea, el efecto que aplica aquí, que dice que inflige veneno a todos los enemigos por dos turnos. Pues en lugar de dos turnos, serían tres turnos que tienen ese efecto de veneno los enemigos. Que debo mencionar que esto realmente se refiere a la comunidad a como algo que no le beneficia realmente. Porque estaría obstruyendo lo que es su Insight 3. Que recuerden que este se activa cuando el enemigo no tiene el efecto de veneno. Y recuerden que algunas habilidades pasivas, que creo que este mismo era. Sí, una vez cada tres turnos, aplica el efecto de veneno. Entonces si extendemos el tiempo prácticamente en todo momento, vamos a estar aplicando veneno. Que a ver, no está mal realmente, pero choca un poco con lo que hace su Insight 3. Que sería aplicar veneno cuando los enemigos no tienen veneno. Y no estaríamos perdiendo este daño de aquí. Así que bueno, así se refieren, pero la verdad no la he probado del todo. Así que no sabría decir que tanto daño se pierde. Pero dicen que sí se pierde bastante daño. Luego pasamos a su tercera copia, que mejora los efectos de la carta 1. A 200, 300 y 500% de daño mental. Que en este caso nos estamos refiriendo al daño normal de la carta. Con su tercer dupe, perdón, con su cuarto dupe. Estamos cambiando los efectos de la segunda carta. En este caso los efectos secundarios. Y cambiarían a 50, 75 y 125% de daño mental. Que nos estamos refiriendo al daño que esté de aquí. Cuando los enemigos tienen debuff, este ataque realiza tanto por ciento de daño. Estos son los efectos o los daños que están cambiando. No el daño normal. Serían los daños secundarios. Y si tenemos las 5 copias, los 5 dupes de Jessica. Estaremos mejorando en un 500% el ultimate de ella. La verdad, en este caso Jessica sí que mejora un buen porcentaje el daño de sus ultimates. Mejora 75% a tener una copia. A como se supone que es normalmente, que es de 350. Y aquí mejora otro 75%. Así que no está mal realmente. Pero bueno, ahí está este caso del Inside 2. Así que bueno, que dicen que es un demérito. Vayan a tener su segunda copia. Pero igual, con una copia yo creo que ya es más que suficiente. Con una copia ya les hace el trabajito. Y bueno, hablando un poco de lo que son las compañeras que se le deberían de hacer. Se habla de que tenemos que llevar un equipo enteramente de planta. Así que en este caso, pues las que tienen esta plantita, pues son las que deberían ir con Jessica. Y tenemos a una especialmente que es bastante buena. Que por cierto, yo no la tengo. Así que veamos si la encuentro en un apartado de aquí del juego. Y bueno, pues la compañera que creo que es la mejor que podemos llevar con Jessica. En este caso sería Sotheby. Que si ya la tienen, porque la consiguieron al principio del juego, pues le va a ir genial. Y si no, pues pueden aprovechar el banner especial del cual les hablé hace unos videos atrás. Pues para que vean si tratan de conseguir a Sotheby. Si quieren hacer un equipo centrado en Jessica. Porque Jessica hace un daño bastante constante. Y si le hacemos el equipo centrado en ella, pues estaremos aprovechando muchísimo ese daño. Y nos va a ayudar en muchos modos de juego. Y bueno, en este caso, pues Jessica, como ven, tiene el efecto de veneno. Que en inglés es poison. Y lo aplica con su ultimate. Además de aplicarlo también con sus cartas normales. Al menos con su primera carta, que es la carta de debuff. Así que ahí estamos aplicando el efecto de veneno. Además de aplicarlo con Jessica. Así que es un efecto más constante que vamos a estar aplicando. Y recuerden pues que estaremos haciendo más daño con ello. Otro personaje que se habla de que es bastante buena para llevar con Jessica. Jessica, estaríamos hablando de Kanjira. Que todavía no sale. Creo que sale en la 1.3. O sea, la siguiente versión. Ya después de la versión actual en la que estamos. Y es de 5 estrellas. Así que pueden mejor esperar. Si no tienen a Sotheby. Y no quieren tirar a esa bandera especial. Esperarse a la siguiente versión. Porque al ser un personaje de 5 estrellas. Va a ser más fácil de conseguir. Y le va a servir pues en esto del equipo de Jessica. Y en cuanto al Psycube. Que podemos llevarle a Jessica. La verdad que creo que el que le queda mejor. Y que no recomendaría ninguno más. Sería este de aquí. Que se llama Blasphemer of Night. Porque lo que hace es que. Cuando el personaje que tenga este Psycube ataca. Si el objetivo tiene 2 o más estados negativos. Entonces el daño que el personaje que tenga este Psycube. Va a hacer es de 12% más. Y como vemos pues. Si llevamos el equipo con Sotheby. O con Kanjira. Y luego Jessica. O solamente Jessica. Pues estaremos aplicando bastantes debuff. Y pues esto significa. Que vamos a poder cumplir la condición. De los estados negativos. Para aplicar un poco más de daño. Con Jessica. Así que bueno. Esto sería todo. Por el personaje nuevo. Llamada Jessica. ¿Qué opinan ustedes de este personaje? ¿Van a tirar por ella? ¿No van a tirar por ella? ¿Ya tiraron y le salió? ¿O ya tiraron y no le salió? Les estaré leyendo en la caja de comentarios. Este personaje. Pues ya si quieren una opinión final. Si es bastante buena. Pero está bastante limitada. En cuanto a los usos que podemos darle. Porque necesita. Tener su equipo. Para sacarle el máximo provecho. Así que. Si no tienen. Por ejemplo. A Kanjira. Que va a salir más adelante. O no tienen a Sotheby. Pues le va a dificultar un poco. Armarse su team. Para Jessica. Y tal vez estén perdiendo un poco de daño. Respecto al daño. Que podría llegar a hacer. Pero bueno. Igualmente es un personaje bastante bueno. Centrada en el daño corrosivo. Que en este caso. Es aplicando veneno. Comenten en la caja de comentarios. ¿Qué les parece el personaje? O me dicen. Si tiraron por Tooth Fairy. Por cierto. Les hago mención. Que después de este video. Posiblemente mañana. Voy a estar subiendo un video. De la nueva versión. Que ya se anunció en China. Que sería la 1.6. Así que. Acabamos video. Y voy a reaccionar al trailer. Para que vean. Lo que tendremos. De aquí. A unos meses. Si les ha gustado este video. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que sepan. Cuando suba un video nuevo. Dejen su like. Comenten. Y compártan. Desde posible. Para que me ayuden. A que el video. Se recomiende. A más personas. Un agradecimiento. A las personas. Que se han hecho. Con una amablecia del canal. Y a los que aportan. Con super chats. Y super gracias. En algunos directos. Y videos. Me ayudan. A que pueda seguir aquí. Creando contenido. Les dejo con más videos. De mi canal. Para que sigan haciendo maratón. Si ya subí el video. De la 1.6. Pues posiblemente. Se los estaré colocando. A continuación. Soy Cami. Y hasta. Un próximo video. Un próximo video.